Si estoy tomando Es porque estoy echando alcohol a las heridas que por dentro estoy curando Si me ven abrazado de una botella O de pronto que estoy hablando con ella Puede ser que estoy pidiéndole consejos y eso es lo que estoy tomando No estoy llorando Es que se están descongelando Los sentimientos no son lágrimas de llanto Si de pronto alguien de aquí tuvo un mal día Deje que yo les cuente la historia mía Que seguramente después que le cuente ya no se va a estar quejando Hoy vi al amor de mi vida Tan feliz como nunca besando al amor de su vida Lo miraba de la misma forma que antes me veía Ya entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está haciendo su vida Ya Si les digo que quiero que sean felices mentiría Conclusión a ella Ya le tengo amor y a ese le tengo envidia Y esto es Y esto es Grupo Fronter Y puro grupo firme Oiga el amor de mi vida Tan feliz como nunca besando al amor de su vida Lo miraba Lo miraba de la misma forma que antes me veía Y entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está haciendo su vida Si les digo que quiero que sea feliz mentiría Conclusión a ella Ya le tengo amor y a ese le tengo envidia Conclusión a ella Ya le tengo amor y a ese le tengo envidia Aquí en el barrio todos le topamos Once veinticinco así nos apodamos Vamos a fijarnos uno de maría Pa' que no es caliente ninguno se enfría No quieran metérselos tenemos en la mira Ya andamos bien firmes con toda la chica Siempre ven alertas pa' lo que se ofrezca Estamos laborando pa' que el negocio crezca Fumando un gallardo para relajarnos Somos nueva escuela y no nos rajamos Varios atentados nos han sucedido Pero no la pelaron y aquí seguimos Y pura balanza Once veinticinco let's go Andando en la movida moviendo los gramos Que esto sigue y siga nosotros no le bajamos Emprendiendo un viaje con puro veneno Cabrones no se pasen a nuestro terreno Once veinticinco la hora perfecta Despelucando la mota de receta Criaturas extrañas así nos apodamos En la colonia brato siempre respetado Pura balanza Pura balanza Criaturas extrañas así nos apodamos Criaturas extrañas así nos apodamos